Música Estamos aquí con nosotros al doctor Ignacio Valenzuela, cliente nuestro y Combo GNP Protección Integral ha estado con él día y noche. Me permito presentarles al doctor Ignacio Valenzuela. Doctor, muy buenos días. Buenos días ingeniero. Efectivamente, efectivamente lo que usted está comentando era reacio yo para la cuestión de los seguidos. ¿Por qué? ¿Por qué doctor? No le tenía la confianza, no tenía confianza en los seguidos. Afortunadamente usted fue insistente, tenaz, que ya la verdad decía no lo reciba. Clínicamente, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su problema de salud? El problema de salud es dermatopolinositis, una enfermedad de tipo inmunológico. Efectivamente, y esto trajo como consecuencias otras alteraciones de salud como una anectosis avascular de cabeza de femma, debido al tratamiento médico de la dermatopolinositis. Inmediatamente, en cuanto se diagnosticó, GNP estuvo presente para llevar a cabo el trámite de la prótesis, el mejor hospital, fue atendido con los mejores especialistas. Una respuesta que rebasa sus expectativas, ¿verdad? Completamente. GNP sí responde a las necesidades del cliente. Este fue el momento donde me di cuenta que un seguro es importante tenerlo. Él también cuenta con la cobertura y como GNP se lo brinda, cuenta con el beneficio de respaldo hospitalario. Por cada día que el doctor ha estado internado, él ha seguido generando ingresos. ¿Así es verdad doctor? Efectivamente, así es. Y necesito estar en una silla rueda o postrado en una cama viendo el techo para que tu compañía me pague, para que diga que estoy inválido, o eso es una invalidez total. No, le digo. No. Y aquí tenemos el caso del doctor. Es una persona activa, va a fiestas, baila, o sea, no tiene que estar postrado en una cama, ¿verdad doctor? Así es. Yo creo que más que todo es esa estabilidad emocional que debe tener uno, independientemente de todos los problemas de salud que se tenga. Tengo esta limitación, pero eso no me quita para seguir viviendo y estar disfrutando un amanecer, estar disfrutando a la familia. GNP me ha ayudado para salir delante. Prevéngase. Combo GNP va a estar con usted a las 24 horas del día. Doctor, muy agradecido. Su exposición va a ser muy valiosa. Que vean los beneficios tangibles que se pueden recibir, así como usted los ha recibido. Doctor, muchas gracias y lo mejor. Gracias, gracias ingeniero. Querido auditorio, cómprelo hoy. Gracias.